¡Hola amigos! Bienvenidos de nuevo a su Talk Show favorito, Entrevistando con Ubaldo, en donde el día de hoy tenemos como invitado a uno de los hombres más polémicos del fútbol mundial, para que nos hable precisamente de uno de los casos más polémicos que se han suscitado en las últimas semanas. Y no únicamente del fútbol, sino también del mundo del espectáculo. Ya saben a quién me refiero, ¿no? ¡Démosle un fuerte aplauso con mucho cariño a Neibar! ¡Abrícato, hermano! ¡Bienvenido, Ney! ¡Qué gusto tenerte en el estudio! ¡El gusto es mío, cara! ¡Qué bonito estudio tienes! ¿Es tuyo o paga renta? Pues pago renta, ¿por? Porque justo estaba buscando algo así para mis amigos. ¡Te falta mucho para acabar contrato! Un par de meses, pero lo siento, tengo pensado renovar. ¿Con qué tienes pensado renovar, eh? ¡Ya veo! ¿Y esa risita qué significa, Neibar? Nada, cara, nada. Solo que... me acordé de una cociña. ¿Una cociña? ¿Qué cociña? No me digas que estás pensando en chapulinarme en mi estudio, Neibar. ¿Yo? ¿Chapulinear? ¿Por quién me tomas, cara? Yo sería incapaz de hacer una cosilla como esa, hermano. Eh, sí, tú, cómo no. De hecho, precisamente por eso te invitamos al show. ¿Para chapulinearte al estudio? ¡Encantado, cara! ¿Dónde firmo? ¿Qué hubo? ¿Ya viste? Luego dices que no. Y obvio que no te traje para que me chapulinees el estudio, sino para hablar de tu chapulineada de chapulineadas. ¿Ah, sí? ¿Y esa cuál es, cara? Tengo tantas que no sabría cuál ha sido la mayor. Bueno, no sé si sea la mejor, pero por lo menos la última que te conocemos. Ah, te refieres a tener el mayor contrato de mi vida con una marca deportiva, cuando decidí chapulinar de Nike a Puma. Merk, y pensar que hace poco era el consentido de Puma. ¡Te odio, Neibar! Este, no. De hecho, no. ¿Ves? Esa ni siquiera la recordaba. Bueno, entonces déjame ser más preciso. Me refiero a tu último escándalo amoroso. ¡Caracho! ¡No me digas que Mbabué ya se nos descubrió! ¡Pero si está muy buey, cara! ¿Yo? ¿Bien buey? ¿De qué habla? ¿No entiendo? Nada, cariño. No hagas caso. Mejor apagar el teléfono ya. ¿A Mbabué también se la aplicaste? ¿Es en serio? No. No sé de qué hablas, cara. Ya dime a qué te refieres. Pues a tu escándalo con Maluma. ¡Ah! ¡Me asustaste, cara! ¡Eso ya es noticia vieja! Pues quizás para ti, Neibar, pero a nosotros nos sigue intrigando. ¿Por qué hiciste lo que hiciste? Pues Maluma ya ha hablado al respecto. Su ex ya ha hablado al respecto. Pero tú no has aclarado las cosas, Neibar. Así que de una vez por todas explícanos si es verdad o no que chapulineaste a Maluma con su ex. Bueno, cara. Para empezar, esa palabra de chapulinear es muy fea. A mí no me gusta nadiña. Ok, llámalo como quieras, pero responde. ¿Le bajaste la novia a Maluma y luego te burlaste de él intencionalmente? ¿Yo? ¿De qué hablas, irmão? Neibar jamás haré una cosa como esa. ¿Lo ves, cariño? Es puro show. Apaga ya ese móvil que te voy a preparar, así no que tanto te gusta. ¿Eh? Pues los rumores dicen que desde que Maluma cantó en tu fiesta de cumpleaños en 2018, tú comenzaste la estrategia para darle baje al pobre reguetonero. ¿Es verdad? ¡Claro que no, cara! Yo solo quería lo mayor para él. ¿Ah, sí? ¿Y cómo es eso? Pues haciendo feliz a los cuatro. ¡Es lo que siempre ha querido! ¡Ah, lo sabía! ¡Eres un descarado, Neibar! Pero existe el karma que cobra cualquier deuda divina, ¿eh? Y el día de hoy te toca dar la cara por tus actos. ¡Que le llamen al desgraciado! ¡Oh, no, por Dios! ¡Lo sabía! ¿Ah, aló? ¡Oh, mami! ¡Qué susto me pegaste! Sí, bueno, ¿quién habla? ¿Qué tal, mamula? Estamos en vivo y en directo para todo el planeta desde Entrevistando con Ubaldo. Y el señor Neibar está en estos momentos escuchándote todo lo que le tengas que decir. Neibar, ¿es cierto? ¿Estás ahí, parce? Eh, no. Desgraciado, pocombre, malparío, gonorrea, ¿cómo pudiste hacerme eso, carechimba? ¡Ja, ja, ja! ¡Lo sabíamos! ¡Ahí lo tienen, amigos! Mamula ha despotricado con todo en contra de Neibar por su horrible traición. Chapulineo en su máxima expresión. ¿Sigues molesto conmigo, cara? Pues claro que sí. ¿Cómo pues que tú vas a hacerme eso tan feo, parce? Lo siento, mamula. No es mi intención. Te juro que no sé qué pasó. ¿Cómo no vas a saber lo que pasó? ¿Cómo no vas a saber? Estaba confundido. Todo fue tan rápido. No tenía la mente clara. Excusas, mamula. Excusas baratas. No lo escuches. Me costó mucho trabajo meter la cara. ¿Y encima te cuenta sus intimidades? ¡Ay, mal amigo, pocombre, rata inmunda, animal rastrero! ¡Yo estaba tan motivado con mis amigos al PSG subiendo historias para el Instagram! ¡Ah, sí, sí te vimos, víbora! Burlándote del pobre de Mamula, cantando la canción que con tanto dolor le escribió a su ex para que tú te aproveches de su sufrimiento y hagas leña del tronco caído. ¡Yo juraba que iba a salir victorioso! ¡Pero simplemente no funcionó mi plan! ¡Ay, a mejor cállate, Neibar! No soporto que puedas tener tanto descaro de decir que tenías todo planeado así como así. ¡Pues claro, cara! Ganar la Champions se planea bastante. ¡Exacto! Ganar la Champions... ¿Qué? ¿Qué tiene que ver la Champions? ¿De qué hablas? Pues de mi problemiña con Mamula. ¿Qué no ves que prometí ganar la Champions para irnos de fiestiña dos meses de carnaval felices los cuatro? ¿La Champions, fiestiña, carnaval, los cuatro? ¿De qué narices hablas? Que yo le prometí a Mamula que si ganábamos la Champions, él, yo y dos amigas mías nos íbamos de fiestiña, cara. ¿Amigas? ¿Pero y la letra de Hawái que dice... Deja de mentirte la foto que subiste con él diciendo que era tu cielo. Bebé, yo te conozco también, sé que fue para darme celos. No te diré quién, pero llorando por mí te vieron. Por mí te vieron. Esa es una indirectota tu chapulineada con la ex de Mamula, ¿cierto? Ya te dije que dejes de usar esa palabra tan fea, cara. ¿Cómo así, parce? Ninguna mujer iba a cambiar a alguien tan lindo y berrago como yo para irse con un carechimba como Neibar. Más criterio, hermanito. Además, vos sabes que las mujeres ya son suficientemente dramáticas ellas solas como para encima estar con alguien que tan solo tocarlo ya termine una escena de Hollywood. Parce, ya les dije que esa letra no tiene dedicatoria para nadie, pues. ¿Entonces no tienen ustedes ningún problema? Ah, no, bueno. Ese es otro tema. ¿Qué no le dijo a este man que nos íbamos a ir de fiesta? Solo tenía que ganar la Champions, marico. No puedo meterle un jodido gol. Hagamos usted el favor. ¡Perdóname, cara! Y yo ya me estaba asaboreando a su amiga esa que me comentó. Como dice que se llama, que dice que no hubiera un compañero suyo. Este, no sé de qué hablas, cara. Pero acabo de recordar que tengo otro compromiso en otro canal igual de malo que este. ¡Chao! ¡Recordame, pues! ¿Cómo es que se llama la culibrón de esta carechimba? ¡Chao! ¡Chao! Ahora entiendo todo. ¡No! ¡Te dije que apagarás ese maldito teléfono en Babuay! Ok, ok. Tenemos que hablar. Pero antes, déjame aclararte que... ¡Leibar es un héroe! ¿Qué? ¡Claro! ¡Quiere darle una lección al Chapulín Mayor! ¡El Brincardi! ¿Qué? ¡Ya lo entiendo! Con razón todo el tiempo estaba con él. Estaba ganándose su confianza para robarle a la novia y darle una dura lección. ¡Muy bien hecho, Neibar! ¡Eres grande! ¡Uy! ¡Eh! 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 ¡Eh ¡Gracias!